En el vídeo de hoy vamos a terminar de adecentar esta zona del taller para convertirla en esta otra Bienvenidos creadores e inconformistas Bueno, aquí hace falta una pequeña explicación Porque además de ser un taller que no necesita tanta parafernalia para trabajar Es un sitio en el que estoy muchas horas Por lo que considero fundamental que sea bonito y cómodo La idea es forrar todas las paredes con paneles laminados de distintas maderas En este caso va a ser nogal americano y roble europeo Como el grosor de la lámina de madera es muy fino, inferior a un milímetro Es conveniente pegarlo a un panel de DM para poder trabajar con ello Y colocarlo bastante más fácilmente en la pared Aquí tengo las dos planchas especiales para los extremos Esta con el hueco para sortear el lugar del termostato Y la otra sorteará esta caja de registro Y para ello coloco este panel justo al lado Voy a controlar si está bien colocado Por suerte no pasó nada y es mejor asegurar con un par de clavitos de 15 milímetros Y en esta otra justo quité el trozo de DM para sortear la caja de registro Se coloca justo encima y queda al ras ¿Quieres saber dónde adquirir estas láminas? Te lo dejo todo en la descripción incluso con un código de descuento Ya estamos terminando de forrar este lado del taller con estas últimas tiras de roble Sinceramente creo que ha quedado formidable Lo cierto es que ahí no queda la cosa porque tenemos otro lateral que forrar También es cierto que como tenemos el ventanal en esa zona Tenemos que panelar mucho menos espacio Para la zona inferior de esta pared voy a utilizar nogal europeo Y para la superior también roble europeo como antes ¿Qué os parecen esas vetas de la madera? Para seguir mejorando en el canal necesito que me dejéis todas vuestras opiniones abajo en los comentarios Con este panel termino toda la parte inferior y la instalación del nogal europeo Falta un trocito de pared que le voy a poner roble europeo ¡Olé tú! Bueno pues simplemente un corte en la sierra de mesa Y me lo llevo rápidamente a la pared para colocarlo con un par de clavos Bueno pues esta parte ya va cogiendo forma Como se puede ver en las imágenes Estoy a puntito de terminar Y además de quedar mucho más bonito También es muy bueno para el tema acústico Se produce mucho menos eco ¿Qué os parece este otro lado? Increíble No os podéis imaginar las ganas que tenía de colocar otra vez el armario en la pared Y después de casi dos meses lo voy a conseguir Es un pelín complicado encontrar el equilibrio entre los proyectos nuevos La tienda nueva y la decoración y puesta a punto del taller Pero poco a poco lo estoy consiguiendo Si te está gustando el vídeo deja un like Y así me ayudarás a hacer crecer el canal Así es como luce el armario totalmente vacío Pero así es como luce realmente bonito Tengo un juguete nuevo Pues nada para juguetear con la iluminación del taller Le voy a poner unas luces LED Aquí en esta parte trasera donde están los armarios Y esto le otorga un puntito extra A ver que os parece Es turno de colocar todos los muebles en su sitio Vienen novedades para esta zona Y aquí nada Coloco esto en la esquina Y lo tendríamos finiquitado Esta zona tendrá una serie de armarios nuevos Y lo que quiero hacer ahora es recuperar el famoso carrito de las herramientas Que me va a servir para futuros proyectos Y coloco en su sitio un tablero que me va a servir para dejar las herramientas Y será transitorio hasta que coloque esa nueva mesa o armario O a saber qué Y al fin tengo ya operativo el carrito Para dejar las herramientas que esté utilizando Mientras que hago cada proyecto Bueno, estos dos laterales se pueden decir que están terminados Pero el fondo se le puede mejorar precisamente Colocando de nuevo las brocas en su sitio No, 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 todavía no hemos terminado No, no, no Faltan los embellecedores ¿No te acuerdas? Hay que terminarlos Y vamos a recorrer la milla extra Que es colocar estos embellecedores en su lugar Para que quede todo realmente bonito Sin conformarnos con lo anterior Y otro de nogal para el interruptor Y otros dos también de nogal para los enchufes Como esta zona ya está terminada Y bastante bien decorada ¿Qué es lo que podemos hacer ahora? Pues claro que sí A seguir trabajando en el próximo proyecto Y nosotros nos vemos muy pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!